1, 2, 3 Lo que no se parece y lo que no tiene sentido La palabra que atrapa al amor y mate al olvido No la escribes en mi mano, no me la dices tu boca Y este amor se despide como un rumor Gota, gota Bien que si estamos juntos somos conjuntos vacíos Solo no somos nada y nada es igual que contigo Tu pena te asegura que puede contar conmigo Y mi ansiedad te busca cuando no encuentras Respiro Cerca del amor, cerca del revés Una y otra vez cerca de estar solo Ser el héroe que puede tal vez esperar una vida Y si queda tal vez otra matrugán que en un arrebajo Se tira a los pies del tiempo Y durante los cien años que de pardón se ha ganado Y arranque de entre las manos nuestro mundo de milagro Tan cerca que estaba el cielo pero no pude tocarlo Si es que exista el destino quizás no paga la pena Pensar en la distancia y el tiempo que no se espera Solo un amor como este cambia todo de por vida Y agradezco por siempre que haya cambiado la mía Yo no conozco el cielo pero conozco el camino Me lo muestran tus ojos cada vez que yo te miro Tuyo que no está mío y tu gesto no hay de olvidarlo Yo no conozco el cielo pero lo tuve en tus brazos Yo no conozco el cielo pero lo tuve en tus brazos Yo no conozco el cielo pero lo tuve en tus brazos Lo tuve en tus brazos Y relajido en tus brazos Vamos, vamos, vamos Gerardo Vasque Percusión, Gerardo Alonso, bajista Gracias.